Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación y de entrevistas aquí en CNN Chile. Correr, movernos, caminar es siempre un beneficio, tiene siempre un impacto positivo en nuestra salud. Y también se ha popularizado el llamado running. Viene pronto la Maratón de Santiago. Queremos conocer, en primer lugar, la importancia del movimiento para nuestra salud, pero también cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que se están sumando a esta actividad física para evitar algún contratiempo. Y para eso, establecemos contacto y saludamos al doctor Cristian Ortiz, traumatólogo de la Clínica Universidad de Los Andes. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, saludo a todos. Qué bueno estar acá, feliz de conversar algunos de los temas relacionados con el movimiento. Y probablemente es muy importante señalar que el movimiento es fundamental mantenerlo en todas las etapas de la vida y en todas las condiciones. De hecho, muchos de ustedes recordarán que en época de pandemia veíamos imágenes de pacientes hospitalizados en una guti, en los cuales un kinesiólogo estaba movilizándole las extremidades y qué sé yo. Entonces, yo te diría que, en resumen, el movimiento es obligatorio. No importa la circunstancia, no importa la edad y no importa incluso si hay lesiones asociadas a alguna otra enfermedad que te limiten. Es por eso que, incluso, cuando existen estas contraindicaciones o estos supuestos inconvenientes, uno debería consultar, solucionar los inconvenientes y hacer actividad física según tolerancia, comenzando por lo más fácil que es caminar rápido, caminar en distintos terrenos y ahí incluso no puede escalar a un entrenamiento de correr, por ejemplo, como es la maratón. Claro, vamos a entrar a eso, pero yo quiero enfocarme y poner siempre el acento en la importancia del movimiento porque siempre tenemos alguna excusa y no estoy minimizando el estilo de vida que muchos llevamos de tener poco tiempo, de andar de un lado para otro y dejar poco tiempo para el autocuidado también. Sobre los beneficios que tiene, sobre todo, ¿cierto?, cuando empezamos a tener hábitos que no son saludables y empezamos a tener los llamados achaques que uno le dice y vinculado esto con el deporte y la actividad física, todos los beneficios del deporte y el bienestar. ¿Cuáles son, doctor? De hecho, precisamente es como un círculo vicioso porque a uno le empieza a doler una rodilla, una espalda, etcétera, y uno automáticamente dice con esto no puedo hacer actividad física y lamentablemente incluso a veces nosotros los médicos le podemos decir al paciente que así con ese dolor no va a poder seguir. El objetivo cuando uno tiene algún problema, algún inconveniente, que no solo es de los huesos, por así decirlo, a veces uno tiene, no sé, una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio, etcétera, alguna otra cosa, y la gente a veces se asusta y la mayoría de las veces más bien al revés. Casi cualquier problema que tengas, la recomendación es hacer actividad física. Probablemente tú has escuchado que ahora con el paso de los años se ha popularizado la actividad física en el tratamiento del cáncer, cosas que eran antiguamente insospechadas, se pensaba que en esas circunstancias la gente debería descansar. Bueno, a veces hay que descansar, pero la actividad física incluso ayuda a mejorar enfermedades tan graves como esa, enfermedad reumatológica. Obviamente ayuda a enfermedades del ambiente psiquiátrico, psicológico. Todos sabemos la pandemia es una de las cosas que también ha dejado en los trastornos del ánimo y la actividad física libera sustancias a nivel de nuestro cerebro que tienen beneficio. Por otro lado, hay relación directa en la cantidad de masa muscular que tú logras obtener durante tu vida y la protección de tus huesos contra la glucurosis. La masa muscular te ayuda a prevenir una serie de otras patologías como presión alta, aumento del colesterol, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que movimiento, ojalá con alguna actividad física acorde a tu edad, es fundamental y aquí no hay que caer en el autoengaño de decir no, no, es que yo hago mucha actividad física porque yo en mi trabajo camino bastante. Si uno le cuenta los pasos a esa persona que camina, la mayoría de las veces es poco. Es que la verdad, especialmente cuando te lo dice alguien de 25 años y te dice yo camino mucho, generalmente es poco. Bueno, claro. Doctor, para entrar al tema de la maratón, también hay un círculo virtuoso. Yo siempre digo lo mismo, muchas veces alguien pregunta ¿cómo tienes energía para hacer deporte tan temprano? Bueno, justamente porque hago deporte tengo energía, el círculo es el contrario. Y cada vez que, y me imagino a nuestros televidentes les pasa, cuando no tienen el ánimo, pero finalmente van, hacen actividad física, nadie se arrepiente porque tienen, cierto, luego esa sensación de bienestar. Y eso ha pasado con muchas y muchos que han empezado a correr por las calles, llenando, cierto, los lugares, los parques y ojalá tengamos más espacios justamente para el running. Viene la maratón de Santiago, ¿cómo tenemos que empezar a prepararnos para poder disfrutarlo de la mejor manera y tener todos los beneficios del trote y del correr? Bueno, correr tiene una gracia importante porque en el fondo uno puede caminar rápido, correr, correr en distintos terrenos hasta completar pruebas que son exigentes como una maratón de 42 kilómetros. Tú dices, estamos a puerta, esto es el 28 de abril en Santiago, una de las maratones emblemáticas alrededor del mundo, y mucha gente se pone como objetivo la maratón, y tú sabes que algunos quieren completar la prueba, pero algunos quieren completar la prueba nomás, 42 kilómetros, otros quieren completar 21, y otros quieren completar distancias más cortas, y el hecho de inscribirse es forzarse un poquito a entrenar de una manera más rigurosa. Entonces, como todas las cosas en la vida, proponerse un objetivo y una meta te ayuda a organizar. En general, preparar una maratón requiere al menos 20 semanas, pero puede requerir hasta dos años. Ah, estamos tarde entonces. Es que cuando uno habla de maratón formal, 42 kilómetros, fíjate que hay una prueba física que es muy interesante. Los maratonistas profesionales, tú no vas a ver a ninguno que corra una maratón todos los fines de semana, pero sí ves futbolistas profesionales que juegan un partido todos los fines de semana, tenistas, y casi nómbrame cualquier actividad física que va a haber profesionales que compiten, compiten todas las semanas, en cambio un maratonista no. Entonces esto te demuestra que es una prueba que es en el límite de tus capacidades siempre, y necesitas mucho descanso. Entonces, esto te lleva a pensar que la maratón propiamente tal está reservada para algunos que han hecho esta preparación con el tiempo que te estoy contando, mínimo 20 semanas, y puede ser hasta dos años, pero en promedio se acerca a los seis meses, ocho meses, cada persona y cada edad es diferente, ¿viste? Y requiere un orden muy estricto en la secuencia del entrenamiento, la progresividad del entrenamiento, la preparación en la indumentaria, la preparación física, anímica, alimentaria, e incluso a veces consultas médicas para evaluar ciertas patologías. O sea, es complejo, pero obviamente la gracia de esta maratón es que entusiasma a mucha gente a correr distancias más cortas y se ponen objetivos más pequeños, y esa es, yo diría, la principal ventaja que a todos los que trabajamos en el ambiente deportivo nos gusta nada. Bueno, sabemos que aquellas personas que corren por sobre los 21K, 42K, generalmente tienen conocimiento y están guiadas, pero aquellas personas que se van a enfrentar a estas distancias más cortas, pero no dejan de ser, ¿cierto? 5 kilómetros o 10 kilómetros, ¿qué consejo práctico les podemos dar? ¿Es verdad esto que hay que, porque uno dice, no, el día anterior me hago una recarga importante de carbohidratos para estar bien en la maratón, ¿eso es verdad o no? ¿Qué tengo que comer los días antes? ¿Cómo hidratarme? Bueno, probablemente alguna de las, es mejor ponerlo al revés. ¿Qué cosas jamás hacer? Cosas que no se hacen. ¿Entrenar full el último día antes de la maratón? No, claramente hay que descansar uno o dos días antes de la maratón. Segundo, hacer cambio en tu zapatilla o la indumentaria. Ah, claro. Jamás una carrera es con una zapatilla nueva. Uno podrá ir a un matrimonio con algo nuevo, pero los maratonistas lo saben muy bien. Jamás se corre con la zapatilla nueva. La zapatilla nueva se prueba en los entrenamientos. Entonces, por favor, no hagan cambios de última hora. Planifiquen de acuerdo al clima, para que tengan una indumentaria adecuada. Y es verdad, la alimentación es muy importante. Esto es de común conocimiento, en el fondo, que proteínas como carnes, pescado, etcétera, se absorben en el tubo digestivo más lento. Grasas también, en segundo lugar. Y los carbohidratos son los que entregan energía de manera rápida. Entonces, para correr una maratón, ahora si uno va a correr algo más corto, 5 o 10 kilómetros, la recomendación es no una carga gigante de carbohidratos, pero sí carbohidratos de entrega inmediata, cereales, plátano, etcétera, antes de la maratón. Y tú sabes, los maratonistas igual reciben shots de azúcar en gel o qué sé yo, mientras están corriendo. Además de la hidratación adecuada. Eso, iba a preguntar por la hidratación. Y durante. Y por supuesto hay una preparación psicológica que tiene que ver también con un buen dormir previo, prepararse anímicamente, ordenarse, dejar. El prepararse anímicamente incluso incluye dejar tu ropa preparada, organizarte con un horario holgado para llegar a la maratón, a veces hay congestión en la llegada. Entonces la gente tiene que programar incluso eso. Así como cuando los niños van al colegio y bajan su ropita el día anterior, incluso por ahí parte la preparación. Pero es una preparación física, psicológica, de orden en la indumentaria, de orden en el horario y por supuesto alimentación e hidratación en base. Imagino también que la recomendación, y con esto termino, doctores, para aquellas personas que por primera vez, ¿cierto?, se van a inscribir a una actividad física de esta envergadura, es que ojalá le tomen el gusto y que puedan hacer perseverante la actividad física, sea esta o cualquier otra, porque sabemos que es protector de muchas enfermedades, además nos entrega bienestar, tiene un impacto en la salud mental, etc. ¿No? Sí, y fíjate que hay otro efecto, el efecto de grupo. Una de las cosas que se recomienda a la gente que le cuesta a veces empezar actividad física es juntarse, dos o tres personas, porque la que está desmotivada, siempre hay uno de los tres que está un poco más motivado y desmotiva. Entonces, este efecto de que vamos a la maratón, y tú sabes que la gran mayoría no son profesionales, no están compitiendo con ningún título, van a hacer estas pruebas de 5 o 10 kilómetros en sus desafíos personales, se entusiasman porque es un evento. Entonces, hay que popularizarlo, hay que difundirlo, e incluso yo te diría, lo que estás haciendo ahora, es probable que algunas personas escuchen esto y digan, mira qué interesante, próxima vez me voy a inscribir, voy a buscar la maratón de la municipalidad, de un grupo de amigos, la maratón por este motivo, o por último, me junto con un grupo de amigos que vamos a contar. De todas formas, muchísimas gracias, doctor, por las recomendaciones, la invitación, como siempre, es abrazar todas estas herramientas que tienen un impacto positivo en nuestra salud, como es la actividad física. Gracias. Éxito a los maratonistas y muy buen día para ustedes. Bien, pues ya lo sabe, de salud, de alimentación y mucho más, hablamos siempre en el área de CNN Futuro, en nuestra página web también hay varias cápsulas que nos hablan sobre los beneficios y la actividad física. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!